Las rejas no se abren solas y en el candado quito De la cárcel de Tijuana, un reo se desfogó Y no es un reo cualquiera Porque mi huella dejó Tenía prisionero por delitos federales Tenía de enero en Tijuana, todos lo saben que la persiana de hierro Con billetes solo se abren Anda suelto un gallo, quiero Que vale mucho dinero Dejen hecho el pensamento Los que vayan a aprenderlo Porque no van a asustarlo Y tal vez regrese muerto ¿Dónde quedó la bolita? Un parque de vida y un premio Un susto en la hiponosquita Y un hondillo dice el sueño Y el hino bota una manchita Al gato se iba corriendo Adiós cárcel de Tijuana De la baja California Resultaste el cocajaula Pa' detener a una fiera Que ella se fue a la montaña Por ser el rey de la selva Atiós cárcel de Tijuana La fiera una manchita Se va corriendo La fiera una manchita Que ella se fue a la montaña De la cúrte De la cúrte De la cúrte De la cúrte CC por Antarctica Films Argentina